Tienda de tenis, somos la vanguardia de la juventud. Padres castellanos, frente a la parada del metro. Bule, original y barato, garantizado. Aquí estamos, sigue con nosotros, en Teredi. Bueno mi gente, continuamos con más de Gente Radio. Un pequeño bachecito en la parte del hermanito Pedro Jiménez. Pero estamos acá para llenarlos de noticias. Miren mi gente, yo tengo ahí una imagen del papá del rap con su álbum Cicatrices. Por favor señor director, poncheme esa imagen. Miren, da vergüenza que Lápiz Consciente acaba de lanzar un álbum muy bueno, con unas buenas colaboraciones internacionales, con muchos exponentes como NegroHP. Todo el mundo sabe de los exponentes que Lápiz recopiló para este álbum. Creo que va a ser su mejor álbum sin duda, a nivel de calidad. Miren ese gráfico que tengo ahí. Es penoso, tanto que hablan los lapicistas. Porque los lapicistas son la gente que más porquería hablan. Y ustedes me excusan, pues yo me quillo y hablo claro. Que ellos son los lapicistas, que ellos defienden al lápiz. Si tú hablas mal del lápiz, ellos te quieren matar. Si tú hablas bien del lápiz, tú eres lo mejor. Pero hay que decir la verdad. Miren eso en pantalla, miren. Da vergüenza que Lápiz, a dos semanas de debutar su álbum Cicatrices, lo que tiene vendido es 488 CD de este álbum. Bueno, esa imagen es de hace dos días, hace dos noches exactamente. Da vergüenza que no tenía ni 500. Ponte que ya tenga 500, 600. Y así están, van comparando el álbum de que estamos en primer lugar por encima del de Ozuna. Por encima del de Anuel. Bárbaro. Así nos tiene que bajar los lapicistas y apoyar más lápiz con hechos reales, no con la boca. Dice que sí, que ellos son los más fieles, los que más saben. Y el papá de Ra pasando vergüenza con su producción. Hablando ahí mismo del papá de Ra, quiero llamar a colación a mi hermanito Musicólogo el Libro y al papá de Ra. Creo que es justo que se dé una colaboración muy importante entre tres super exponentes. Lápiz Consciente, escuchen los nombres. Lápiz, Poeta Callejero y Musicólogo el Libro. ¿Por qué esta colaboración? Porque los tres son muy amigos. Han colaborado de diferentes formas. Musicólogo con lápiz, Musicólogo con Poeta, Poeta con lápiz. Para los que no sabían, Poeta tiene colaboraciones con Lápiz Consciente. Vieja, pero son colaboraciones. Creo que tienen que colaborar los tres, hacer un palo los tres, ya que están los tres muy bien posicionados. Quien estaba un poquito más en el tamba y era mi hermanito el Poe, pero con el tema Piki junto a Musicólogo, está muy bien. ¿Por qué digo esta colaboración? Porque ustedes se imaginan el lápiz, el Poeta y el Libro. ¿Qué da eso? Eso da letras por todos lados. Son tres muy buenos raperos y creo que les sale. Otra cosa. Viene el concierto del Alfa el Jefe. Bien. Alfa, duro. Muy buena expectativa, bien organizado. Pero lo más importante del concierto, los animadores, ¿quiénes van a ser? Es un concierto urbano por el movimiento. No es un concierto del Alfa, no es un concierto de Chelo, de Mark B, que van a estar allá, de Mozart. Es un concierto, supuestamente dijo el Alfa en su red de prensa, urbano. Pero y los animadores, ¿cómo que el Pachá, el ridículo de la televisión, va a coger y que para un concierto de música urbana, cuando el Pachá no asumó nada. A un solo nuevo talento le prestó su casa y su vehículo para que hiciera un video en Miami. Estuvo muy bien por el Pachá, pero él no ha hecho nada por el género. ¿Qué ha hecho el Pachá? ¿Dónde está Brea Frank? ¿Dónde está el maestro Charlie Ballen? Mr. J. Rayon Music, The Animation Boy. ¿Dónde está el mismo Dr. Natra, que no es presentador de espectáculos, de tarima, cosas así? Pero tiene los números. ¿Dónde hay un sinnúmero de personas? ¿Qué hace Michael Miguel? ¿Qué hace el Pachá? Creo que esa es tu debilidad, Alfa, en ese concierto. Me ha sido mejor poner a los presentadores de música urbana a presentar tu concierto y no a estos presentadores, vamos a decir ya... Bueno, un trozo de viejo, esa es la verdad, que no quieren soltar el micrófono, quieren seguir ahí obligado. Yo también, váyanse todito de ahí, cuídense. Por otro lado, tengo de último minuto que a este muchacho, un influencia ahora, llamado A Tu Edad Va a Seguir, todo el mundo lo conoce, quiere decir que es rico, todo el mundo sabe la palabra. Bueno, anoche lo atracaron. Vamos a poner el audio para que la gente vea qué forma. Atención a la gente mía que están en USA. Miren cómo le robaron a este muchacho. Mi gente, anoche estaba en Bubitrá. Bubitrá, una nicoteta. Me atracaron, me quitaron todas las prendas, me quitaron el pasaporte, me quitaron todo el dinero, tenía como 7 mil dólares, todita de a 100. Me la quitaron, no sé si fue que las mujeres me durmieron en Bubitrá. Quiero decirle a Anuel, que siempre está metido ahí, bebo, ten cuidado, porque esa gente no está creyendo en nadie, esa mujer ahí adentro. Me dijeron que ponga de que reporte de la policía, I'm sorry, I don't like police. Yo no voy a poner ningún reporte de la policía. Yo no creo que voy a venir ahora más duro. Yo tenía un paté, en verdad ni sabe. Bueno, ahí hace este muchacho una declaración de que parece como que lo durmieron en una bebida, le dieron algo en un lugar llamado Bubitrá, en los Estados Unidos. Ya han salido gente diciendo que esto es sonido, porque él habla de que tenía tanta cadena y que ahora vienen con más cadenas, que tenía tantos miles de dólares, que él esto y lo otro. Y ya empezaron a atacarlo, porque realmente a tu edad va a seguir, y tiene varios meses ya posicionado en lo que es la fama. Pero, recuérdate que tú eres un influencer, tú no haces nada. Tú tienes que bajarle al bulto, dejar de coger prenda apretada y bajarle al bulto, cuarto ajeno, porque tú sabes que tú no tienes ese cuarto, y seguir trabajando como pío, que no hace tanto bulto con lo ajeno. Tienes que bajarle a tu edad. Vamos a continuar con más de Gente Ready. Venimos ahorita con Baina Caliente. Venimos ahorita con Baina Caliente.